El kiosco me pareció muy importante ya que la población y los estudiantes no se tienen que desplazar al municipio de Argelio. El beneficio que presta el kiosco es a los niños que vienen a hacer las tareas, sacan fotocopias, impresiones, los adultos que vienen a ver películas, sacan recetas, habla con la familia a larga distancia, saca también fotocopias, impresiones. Lo bueno es que ya primero había que desplazarse a la Argelia y ahora no hay necesidad de pagar transporte sino que está el kiosco digital aquí en la misma vereda. Yo me llamo Dana Fernandarias Hernández, estudio en el Carmen. El kiosco es muy bueno para todos los niños, ahí uno puede sacar fotocopias, hacer tareas, ahí uno puede escuchar música, juegos, de todo. Internet a un paso de tu casa. Yo estoy feliz porque llegó el kiosco Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.